pero para habilitar seguridad en pantalla o contraseña en pantalla en este vivo y 27 s que vamos a hacer vamos a ingresar a los ajustes del equipo luego de eso por acá vamos a buscar algo que dice seguridad luego eso nos aparece que este equipo tiene la opción de huella rostro y bloqueo de pantalla yo le tengo un sencillo patrón y acá vamos a empezar con la contraseña la contraseña recorre que son caracteres alfanuméricos es decir números y letras yo les recomiendo que utilicen por lo menos humana mayúscula y si quieren un carácter especial yo coloque móvil 2026 punto hay que daría configurada yo también adicionar a eso les recomiendo que agreguen su huella ya que esto aumenta drásticamente el nivel de seguridad sencillamente colocó acá hay que daría activar recorre que el sensor de la huella de ese equipo que daría en la parte de bueno en la parte de encendido se puede decir botón lateral lo agregó la forma más natural posible yo soy de tomar los equipos de lado con la mano izquierda entonces lo haría de esta manera o sencillamente de esta otra que va a empezar a hacer el registro listo ya después de agregar la huella vamos a hacer la prueba de la contraseña en realidad este equipo es muy fluido tanto en pantalla personalmente los vivos me gustan mucho son equipos de muy buena calidad vamos a hacer la prueba vamos a acá con eso y funciona perfectamente nuestro próximo código es el pin recuerden no utilizar secuencias es decir 1 2 3 4 1 8 7 6 los 4 0 los 4 1 ese tipo de cosas no se deben de utilizar ni tampoco de la fecha de nacimiento ni en el año en que estén voy a colocar algo 20 26 87 es algo creo que carácter o la cantidad de números de ser en 6 de ser perfecto o 7 por mucho entonces vamos a hacer la prueba vamos a bloquearlo acá 20 26 87 y si hacemos la prueba con la huella pues bien lo que me lo desbloquea de una vez funciona muy bien el próximo código para utilizar es el patrón es el más popular todos el de moda bueno yo le recomiendo no utilizar algo tan elaborado que después no puedan recordar y tampoco algo tan sencillo recuerden que en un mínimo cuatro puntos pero no funciona ejemplo la m se suele hacer de esta manera yo le recomiendo hacer la más corta de derecha a izquierda eso es hacer algo diferente entonces acá lo marco hay quedar ya configurada vamos a hacer la prueba con la el código y funciona perfectamente por último nos queda agregar el rostro personalmente no lo recomiendo ya que eso hace como una toma de fotografía y el hueco de seguridad es bastante grande no lo recomiendo de ninguna manera es muy bueno para desbloquear pero no más entonces si es de desbloquear funciona bien y mire vamos a ver ahí está el frente de la cámara y no lo hizo mire ahí sí frente a ella no apareció nada personalmente no lo recomiendo de una persona para la cámara y me quedó en el mismo código en el mismo código y me quedó en el mismo código por la primera vez no lo hizo miren me quedó y me quedó en el mismo código y me quedó en el mismo código Gracias por ver el video.